Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos, ¿por qué está la cámara tocida? Ahí estamos, en Rainbow Sixage Por fin ha encontrado la partida, Dios santo bendito 15 minutos esperando, ahora otros 2, he vuelto a cancelar y hasta... Bueno, me ha tardado un minuto y algo, 3 minutos Dios santo bendito, hermoso Llevo literalmente, pues eso, esperando un buen ratazo Me parece incredible, me parece fucking amazing, sinceramente Pero bueno, estamos en mapa de Villa, estamos en Defensa y empiezan los Betitos Por esto gente, ayer estuve viendo un montonazo de... Bueno, de Milites y Reproducciones, mis guías y tal Y voy a, obviamente voy a renovar muchas de ellas cuando empiece nueva temporada, ¿vale? Porque estoy deseando que empiece nueva temporada Que os digo desde aquí, ya que empezará de aquí a... Dos, tres semanas como mucho, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, en nada y menos tenemos la presentación de la nueva Season Y en tres semanas, es decir, a principios de Junio tendremos la nueva Season, ¿vale? Nueva temporada No sé si traeré cositas filtradas, la verdad No lo sé, la verdad, igual si lo traigo No lo sé, puede que sí, puede que no Ya se verá, compañero Pero bueno, en este caso, ¿vetan a Flores? ¿Por qué? Pues porque yo lo... Hemos metado nosotros un buen veto, que es en este caso Thatcher Pero bueno, gente, a lo que iba, ¿vale? Que estoy deseando que empiece nueva temporada para empezar a hacer guías como loco ¿Vale? Voy a meterle ya mucho a caña Pues ya sabéis que Rainbow Six es así, ¿vale? Y uno no puede hacer guías a final de temporadas ¿Por qué? Porque no sabe lo que va a venir Bueno, sí que se sabe, pero hay que... Digamos, tengo que hacer ciertos cambios Y total, para que haga una guía y que dentro de tres semanas no sirva Pues mejor me espero, ¿sabes? Y como quiero esperar y tengo que esperar Mejor dicho, no es que quieras Que tengo que esperar a que saquen la nueva temporada para hacer las guías Pues tengo que hacer, literalmente, nada Gameplay, gameplay, en más gameplay Porque guías en principio no se puede Porque cualquier cosa que vaya a cambiar, puede que la cambien Tal cual, ¿vale? Y no creo que las guías queden anticuadas En menos de, ¿cuánto? Un año, ¿vale? Así que yo siempre las guías las hago con vistas a futuro ¿Vale? Cada guía, literalmente, tiene Una duración Una duración, digamos Una vida viable ¿Vale? De año y medio, dos años ¿Vale? Por eso lo sepáis Que yo no hago las cosas a legeras ¿Vale? De normal lo suelo hacer así Y obviamente, pues, a fin La verdad ¿Por qué le hice la guía a Castle después de no sé cuánto tiempo? Porque se ve que no le va a cambiar absolutamente nada ¿Que luego se lo cambiaron? Creo que sí, pero bueno Bueno, hablando de Castle ¿Vamos a ir con Castle? ¡Castle! Aunque podríamos ir con una... No, mira, no Porque la han vetado Pues me voy a quedar aquí Me voy a quedar en 90 En 90 Que hace mil años que no juego este mapa ¿Vale? Me voy a quedar aquí en 90 Y ahí, ¿qué podemos hacer? Sinceramente Pero todo Ayer empecé Subnautica Below Zero Que guapo está, la verdad Está muy chulo Es muy entretenido Y muy divertido Y hoy seguiremos con Until Dawn en directo ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis El día... No sé qué día fue Pero bueno, creo que fue... Ah, bueno, que hoy es sábado Pues igual tenéis hoy dos vídeos diarios, ¿eh, gente? Sí, vais a tener dos vídeos Tenía pensado traer filtraciones Y no sé si traerá la de verdad Cuida, amiga Que te enchufo Vale Ahí va, la gasus Pues no sé Tenía pensado Ah Sorry Coño Me acordaba, tío Sorry, boy Chico, tranquilo, hombre Que se me ha olvidado Estaba aquí hablando de mis cositas Ay, madre mía ¿Eh? ¿Y tus interrogaciones dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están tus interrogaciones? Ah Eh Thank you, sir Eh Thank you Es que la gente no vea, tú La madre que lo parió Tranquilo, hombre Encima ahí con toda la voz de asco el tío Eh, tío Gracias, señor Te pegas sin toda la boca, hombre Esa pista que me lleva No pasa nada, gente Lo he dicho Que intentaré traer Que me ha sabido vídeos de todos los días Pero bueno, si no se puede Pues también estoy viendo Que literalmente Traer dos vídeos Es peor que traer uno Y no es coña Total cual, o sea Eh Estuve haciendo pruebas y tal Y es que no me renta O sea, literalmente Si saco dos vídeos Es que fijaros como esto es random, eh No sé si es por YouTube No sé si es por vosotros Que os cansa O a saber qué Qué vainas Me iba a quedar allí al final nada ¿Por qué? Porque no era de punto Pero literalmente Traer dos vídeos al canal Es peor que traer uno Eh, hola Isla Interrogaciones Eh, interrogaciones Mira ese como escala Tú como escala Prima ¿Dónde tú estás? Lashon Roof No sé si me escucha Amigo Tranquilo, ¿vale? Es mi culpa también Que el servidor vaya lagueado Es que Buah, vale Súper lagueado, tío Tú estás aquí Es que va lagueadito, tío En plan, yo Mi culpa también También pongo el servidor Aquí en el suelo ¿O qué? Pues GG Psycho lolo lolo Tenemos al psycho falso Oh, bueno, bueno Ojo ¿Sos buenardo? Lo ha pegado todos al... Ojo Pero bueno ¿Sos buenardo? Tenemos al psycho de mentira, gente Psycho ¿Qué dice? Literalmente Yo en la cámara Oh, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es psycho? Dice el tío Literalmente La cámara no ha visto nada, gente Pero igual es porque estoy viejo, ¿vale? Pensé que no he visto nada en esa quica, tío What the fuck Vale, vamos a ir a Viaccione A Viaccione A Trofeito Trofeito de estatua Que lo he dicho, gente Que lo he estado hablando Que traer dos vídeos diarios Es peor que traer uno Tal cual, ¿eh? Porque encima me parecían los dos bastante buenos Los publiqué Y entre los dos no tuvieron las visitas de uno Bueno, sí Más o menos, casi Luego traigo un vídeo Y tienen las mismas visitas que dos juntos En plan ¿Por qué? No sé, la verdad No sé si es por culpa de YouTube Pero bueno Basta de echar las culpas a YouTube La verdad Que YouTube Suficiente tiene que no aguantar A los tóxicos Bueno, pero encima también Echar las culpas de todo lo que nos ocurra ¿Que no tenemos visita? Pues haber estudiado, chaval Es lo que hay ¿No tiene visita? Pues será por algo, hombre Echar las culpas a YouTube Pesado, hombre Es que también hay mucha gente Que le echar las culpas a YouTube No es cierto, tío O sea, no tiene No es cierto al 100% Vaya Ni al 80% Vaya, aquí ¿He matado? No, ¿por qué? Pues porque nos han acercado Mentira No he matado Porque no he ido a por ellos Punto Tanto llorado, tío Va a caernos No, yo voy a caer aquí Pero digo, pues ¿pa' qué? ¿Sabes? Tenemos también unas caballeras Tenemos a nuestro amigo Psycho Este Es un maquina Vamos a repetir relaciones Soy el único Guau Vale, el ultralagueado Es por eso Por lo que nos mato, gente ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Vale, me quedaré en punto nuevamente Porque somos 5 tíos Y 8 se van fuera Literal Psycho de mentira Se va fuera Ese que no sé ¿Quién es? Pues también Ese obviamente también Pues nada Me quedo un puntito Lo malo Que no tengo ni alambre Ni nada Y el Jager Vale, sí he puesto A de ese Perfecto ¿Todo que está...? ¿Qué es esto? Vale Estoy terminando Fortunadamente las escaleras Voy contigo Crack Vale, no creo que eso es ya Esto es la primera partida del día ¿Vale? Me está pidiendo Pixel De hecho estaba arriba Rapelado e invertido Acabo de llegar de gimnasio Y nada Entre que he llegado y tal Digo, mira Digo, aún no me apetece jugar Bueno, no me apetece jugar Digo, como sé que va a tardar un ratillo Mientras voy haciendo mis cositas y tal Digo, he buscando partida Así ha sido, amigo Se lo ha comido Ahí va, se ha comido Oh, ha muerto el psycho de mentira Vale, eso es que está aquí Vale, me cubría mi compi Vale, van a guantapearlo, ¿verdad? Uno u otro Tengo que tener mucho cuidado Porque me ha trackeado el jacal Y no se debería decirte Donde he estado exactamente Oh, no Tengo que acluchear a la gente Cuidado con escalera principal Se lo han ventilado Vale, pues Dos para cinco Dos para cuatro Mi compi tiene que venir ya Para que no me hagan un sándwich O sea que me va a estar picando Vale, tenemos un pequeño smoke Esto tenemos que estar guardando Por favor que nadie venga por aquí Sí, lo de verdad es que Si voy a estar un poco en la barra ¿Drum? Let's go Eh, tú Sí, tú Dale like Aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Nice Let's go Eh, gente Aquí Sin hacer absolutamente nada En una ronda entera Pero, eh Cuando llegue mi turno Cumplo, eh ¿Se puede decir algo de ti? Eh, señor Eh, tío ¿Te enteras, no, chaval? Muy bien Lo verás que he tenido bastante suerte Tampoco voy a entrar, la verdad Más que nada Porque ese glass está un poco empanado De hecho, es que he hecho el primer piqueo Y no he disparado Porque digo, hostia Digo, me va a estar ahí No me acuerdo de nada ni lo que he hecho, eh Pero he dicho, digo, hostias Digo, voy a picar por otro lado Digo, pues no Tú, pues no Vamos a picar y tenemos suerte Emociona toda la suerte del mundo Totalmente, digo Vale, vamos a ir a cocina Pues cocina Madre, lo mismo Un rug Mira larga Es que, gente Con situaciones o lugares tan Tan largos ¿Vale? Como en este caso Que literalmente es Eh Basillos o de bomba a bomba Y encima con tantísimo lugar de por medio Pues es mejor una mira larga ¿Vale? Ya sabéis que yo No sé Me encantan las miras largas Voy a ponerle esto para los amigos ¿Han te puesto chaleco? No me acuerdo, eh ¿He llegado a poner chaleco en la segunda esto? No me acuerdo Te digo, estoy empanado Pero normal Es la primera partida Acabo de llegar de gimnasio Me he pegado una hora en la cinta Una hora ahí de cardio a tope Me está viendo la serie De Love, Death and Robot He visto unos cuantos capítulos Unos cuantos capitulados La verdad es que es interesante La verdad De momento no hay ninguno que diga Guau, me ha encantado Impresionante capítulo Pero bueno La primera temporada Sí que me pasó eso De Love, Death and Robot De momento te lo he dicho De momento en esta Nada, eh Habré visto los cuatro primeros Creo que han sido Los cinco primeros El último que he visto ha sido El de De Tall Glass La hierba alta Y voy a casarlo otra vez Porque soy una máquina Vamos a cerrar aquí Sí, vamos a cerrar aquí No me quedaré por segundo Por aquí o No sé, por puntos Porque mis compis Pues se quedan siempre Ahí va Lo he adelantado Ah, lo he adelantado Por refuerzos Claro A la verga No me lo creo, tío Pues si no hemos cerrado Lo más importante del punto No way No hemos cerrado esto, tú ¿Se han cargado radio? No ¿Ya no suena radio o qué? ¡Qué grande el titán! ¡El titanius! Ah, pero ya no tiene que haber ir Claro Es que no hay tarroga Tío, vaya mierda De servidor, eh El compi este va a pistola A tu todo el rato Vale, aquí podría abrir Rotación, gente Porque es un lugar Que no se van a esperar ellos Pero Lo malo Que si muero Tiene una rotación creada ¿Sabes? No que yo vaya a ser buena idea No vamos a piquear Es tontería Pues menos mal También te digo Maya timing Maya timing Más bueno Tecnicamente digo, eh Digo No voy a piquear Porque si muero ETC ¿Y qué pasa? Justo tiene ganada Menos mal 12 vidas me ha quitado Si tengo las manos sudadas No sudadas Lo tengo ahí Cansado Pero aquí pueden hacer wallbang Hay que tener mucho cuidado con ellos Es una cosita, ¿vale? Debe venir más que izquierda Porque es una posición que nos esperan Porque esto está cerrado Y la que está para escaler también, ¿vale? Si, no me tiene que fallar la puntería Vale, qué buena Se ha cargado las fuces Vale dos para dos También tiene una Ivana Menos mal, tú Porque tengo la puntería en mi puta culo, tú No sé a qué se va a esconder la esquinita, ¿eh? Ah Eso no Eso se ha conflado Joder, pues por si no Pensaba que estaba aquí, ¿eh? Pero no, justo está en el balconcito Es lo que os he dicho, gente La puntería Digo, no me tiene que fallar la puntería Pues justo Casi se me lía, tú Aguantémosle, pues, mijo Tías, el pinto He llegado ni para aquí, ¿verdad? Sí ¿Dónde picos cae? Nada, chicos Soy malísimo, tío Menos mal Soy malísimo Me venía a gachar, tío Pensé que iba a entrar corriendo a tope de power Y el tío venía a gachadito Me cago en... Qué malo soy, hostias Aquí estoy Que no muero Y no doy ni una Que es lo peor Gente, estoy... Estoy chiquito Bueno, de mirar Para que no se lo sepáis, ¿vale? Me voy a tener que comer una manzana Una manzana en plan tranquilito, ¿eh? Estaba viendo aquí el directo del Major Jugando al League of Legends Estaba aquí en plan yo tranquilito Comiendo una manzana De repente he visto Digo, hostia ¿Qué has buscado, tío? Después de un ratazo largo Digo, por fin Madre del hermoso hermoso Con respecto al tema de las guías Si queréis que traiga alguna guía Que creáis que puede ser muy útil Y que no va a pasar de moda De aquí a nueva temporada Me lo decís, ¿vale? Es decir, no puedo hacer guías de operadores Por el hecho de que Hay cambios en operadores Y, ¿sabes? Ahí se me ha mirado la Sofía No tenía que haberme mirado la Sofía, la verdad Bueno, tenemos la LEMG ¿Sabes a lo que me refiero? Que tenemos que haber... O sea, bueno, nada Que si me decís algún tipo de guía Que sea una guía atemporal ¿Vale? Que no sea justo para... No, es que haga una guía de tal personaje No, porque va a cambiar seguramente ¿Vale? Y bastantes... Hay cambios y tal Entonces la vaina Guía de personaje no puede ser De hecho, fíjate Llevo que no hacer la guía de... De Bandit un tiempo Pero, ¿qué pasa? Que no sé... O sea, espera Pues vosotros veáis cómo es esto, ¿eh? Que vosotros igual No lo habéis visto O no habéis dado cuenta, pero... ¿Os acordáis que hace literalmente Una temporada Casi dos temporadas Iban a meter una... Una opción Vale, no una opción Sino más bien Iban a cambiar la forma En la que se utilizaba Bandit ¿En qué sentido? O de la que... Sí, vamos a decir así En ese sentido Literalmente Bandit iba a ser... Bueno, todos los aliados Iban a ser inmunes A la electricidad de Bandit ¿Qué significaba eso? Que tú puedes poner los Jagger Una pala electrificada Por un Bandit ¿Qué pasa? Que yo no puedo hacer una guía Diciendo que No pongas apartados cercanos A Bandit Cuando... Porque se rompen Cuando eso van a cambiar Y tal ¿Sabes? No, porque entonces Es algo absurdo Vaya Porque en su momento dijeron Es que no me acuerdo Como se llama, la verdad Dijeron que... Mucho cuidado Vale Dijeron eso Vamos Vale, en principio Eso es mi compi No sé dónde está Tía, cómo va el servidor Dijeron eso Que la electricidad de Bandit No iba a hacer Nada a los aliados Ahora no Ahora sí Ahora no Y así todo el rato Va, chicos Os aclaráis un poquito, hombre Tengo que hacer las guías Fete Para que solo sepáis Que antes de hacer la guía de Bandit Quise hacer La guía de Bandit 3 Impact Trick Y a la semana siguiente venía eso ¿Qué pasa? Que no, no se puede De verdad Tenemos que ir para el Defuse Tú, está más complicado Está complicado, ¿eh? Amigo ¿Vamos a hacer algo o qué? Vamos a seguir Totaronia por aquí, crack ¡Oh! Que está con el enemigo Psycho Y pijan de Windows IQ ¿Somping? ¿No has piqué en el Windows? No sé si me escucha, tío Yo creo que no ¿Has piqué en el Windows? Vamos a hacer para aquí esto Vale, hay que picar Sí, pero no, tira Que él no se espere, ¿vale? Y tal ¿Qué balas tenemos? 43 más que de sobra Vale Bante balas No me estoy suficiente, ¿eh? Mierda Putas castañas, tío Pues un minutillo Recargamos Tranquilito, lo que te digo No hay prisa Joder, hermano Ese... Vale, teníamos a alguien debajo, gente Que creo que era un pulse De hecho, si era pulse Porque... Ah, no, no, no He visto a alguien una muerte con... ¿Y esa mierda? ¿Qué cojones? ¿What? A ver, seguramente me ha matado de forma normal Me ha visto literalmente a lo mejor un segundo Pero la Kilkan ha aparecido como si literalmente me ha disparado antes de que me viera, ¿sabes? Por el puto pie de los huevos Vale, vamos a ir igualmente con Sofía Va a estar bastante igual Pero bueno, he dicho Si queréis que haga algún tipo de guía y tal Que yo te digo Me encanta hacer guías Pero es que ahora mismo estoy con las manos Atadas No puedo hacer nada, la verdad Tengo que esperar literalmente a que... A que pase la temporada, tío Digo queriéndolo hacer en mucho tiempo Pero no puedo hacer más La verdad Ya sé, es que por mí traería literalmente Una guía a la semana O un par de guías por semana Sinceramente Pero hay que esperar Lo malo de esto en este sentido es que... Como las actualizaciones vienen literalmente cada tres meses Pues tampoco se puede hacer mucho más Si me dicen que las guías vienen cada X semana Pues bueno, podría hacer guías temporales De un par de semanitas, tal y cual Y a lo mejor luego voy a hacer un pequeño cambio Pero ¿sabes? Pero no Si yo ahora mismo hago una guía Y en tres meses la cambian Esa que ya no vale absolutamente para nada Porque la habrán hecho O sea, porque la habrán hecho un cambio tan gordo Que no va a servir para nada Pero bueno, gente Dejemos hablar de eso A ver si podemos ganar esta partitita Y nada A ver si puedo echar alguna que otra partida más A ver si me da tiempo a buscar partida ¿Vale? Que sobre todo eso Y nada, siempre calentando un poco las manos Porque he dicho La primera partida del día Soy más malo que un paco de cuidados En fin Vamos ahí conmigo Confía en ti, chaval Vámonos Se ha bugado el sonido, tú Se ha bugado el sonido Sí, pero Se ha bugado el sonido y no sé por qué Porque él tiene bien el drone puesto Vale, están en aviación ¿Vale? Pues para allá que voy Con la pistolita Vamos más rápido ¿Te podéis creer que nunca he entrado a otra habitación? Se ha entrado de casualidad Otra vez Esa es la Frost Ah, ese es el pulso Pues sí que tienen pulso, sí, gente Sí, porque esa es una escopeta americana Vale, pues antes no hemos salvado a ese Lo malo que no hemos visto es esa rotación de... De lesión, la verdad Sujito con la otra Vale, tienen un francés No sé si es Rook o... O... Joder, macho el servidor, tú No sé si es Rook O Toc Vale, me rompe al final Mierda seca Vale, pues se está debajo con el esto, eh Eso es para tirar C4 de ellos Vamos a hacer una cosilla Es que fue with pills, ¿ok? Vale, venga Ese no era, eh Ese no era el lesión Ah, sí, sí que era el lesión Amigo, estoy contigo No sé, supresiona todo, ¿vale? Estoy contigo Te cubro espaldas No Bueno que este arma tiene... A ver, tiene... Madre mía el ping Sería el mejor dicho Tiene muy poca... O sea, tiene muy poca agencia I'm with you Yo voy a romper esto, ¿sabes? Para que no nos vieran ahí y tal A ver, la hostia que la ha pegado a nuestros amigos Psycho Ah, muy bonito Psycho Let's go, let's go Oh, que me pegan Oh no, tío Tú otra vez, crack Perdón, tengo pensado Como ya sabéis He jugado Resident Evil 2 Al 3 Al 7 Al 8 Y jugaré nuevamente al 2, ¿vale? Porque no lo tengo en el secundario Por cierto, poco se habla de que he subido ya a nivel 307 Acabo de subir en esta Let's go Madre mía, qué bonito Nivel 307 Welcome, welcome Ole, ole, bienvenido No, 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 no ¡Gracias!